Y hola amigos, bienvenidos a otro canal, el video de hoy es un UHC Highlights de pobres ¿Por qué de pobres? Porque pues no teníamos el presupuesto suficiente para contactar a un editor que nos hiciera este edit profesional épico de este UHC Bad Lion y pues decidí hacerlo a mi manera, así que espero que les guste este UHC Highlights de pobres si quieres ver una versión número 2, el reto de likes es bastante alto, no sé si vamos a llegar lo voy a poner en 7, 7 likes, si llegamos a 7 likes subimos un UHC Highlights de pobres número 2 Se tiene que mover la cámara, así toda loca, así toda loca ¡Cállate Mario! ¡Estoy haciendo un highlight! Es que aquí estoy poniendo la música así como chida para que parezca el highlight como si estuviera minando a ese perro, ¿no? Tal, 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 Tal... ¡Oh! ¡Diamantes! Ok ya pendejo, tampoco te voy a poner más de 5 segundos, no mames Ponte Mario, 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 la canción, la canción, la canción, la canción Falso, falsa entrada, falsa entrada, falsa entrada Dime cuando ya, Mario Wey ya, ya lo mataste ¿Sí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuántame... ¡Vamos! ¡Vamos, juntos, wey! ¡No, no, no! ¡Guay, ayúdame! ¡Guay, ayúdame! ¡Guay! ¡Guay! ¡Quiero una lisa! ¡Suscríbete al canal!